Bien, empezamos con esta mesa redonda que hemos titulado por una revitalización del diálogo entre cristianismo y marxismo. Como sabéis, este es un tema, digamos, fundacional del centro y que tuvo mucha centralidad, pues sobre todo hace unas décadas, en sus inicios. Entonces, ahora creemos que esa dimensión económica, que esa crítica al capitalismo y hacerlo, digamos, en diálogo con otras corrientes emancipatorias, como el ecosocialismo, como vimos ayer con Imanol o con el marxismo, pues es importante y de hecho merece una actualización. Entonces, por eso esa mesa redonda. Paso a presentar un poco los ponentes. A mi izquierda está Rafael Díaz Salazar. Él es profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense de Madrid y ha escrito y reflexionado mucho sobre esta cuestión, sobre la dimensión liberadora del cristianismo en relación con las izquierdas y con el socialismo en general. Muchos lo conocéis y es autor de numerosos libros sobre esta cuestión. Luego tenemos a Juanma. Él es filósofo y colabora con la editorial Dos Cuadrados. Yo conocí a Juanma a través de un texto, que está en internet, se puede descargar gratuitamente, en el cual hacía, digamos, una lectura materialista de los evangelios. Entonces, a mí me gustó leer una persona de tradición marxista joven que se leyera atentamente los evangelios y luego, digamos, pasó la prueba definitiva cuando dejé leer este texto a Víctor Codina y al cabo de una hora y media se lo leyó y me dijo que estaba muy contento y que le haya gustado mucho. Es por eso que Juanma está aquí hoy. Y luego, Gabriela Serra, más conocida a nivel local, proviene de los movimientos cristianos de base. Es una histórica militante activista, maestra y militante sobre todo por la paz. Le hemos pedido, de hecho, a Gabriela que, si bien las otras dos intervenciones eran seguramente algo más teóricas, pues que la suya parta más de la experiencia. Es decir, cómo esta parte más teórica se encarna en alguien que se declara cristiana y comunista a la vez. Entonces, con eso dejo la palabra primero a Rafael, luego a Juanma y finalmente a Gabriela. Serán intervenciones de unos 20-25 minutos y luego abriremos turno de palabra. Gracias. Bueno, vuelvo a deciros buenos días para quienes no haya podido expresarlo personalmente. Quiero expresar mi alegría por estar aquí y contribuir como uno más a esta búsqueda colectiva para pasar y superar la economía que mata. El tema de esta mesa redonda tiene que ver con la búsqueda de mediaciones políticas y económicas para una economía que dé ecovida buena frente a una economía que mata. Solo a través de un diálogo dialéctico de tesis, antítesis y síntesis se puede alcanzar algo de luz. Voy a presentar una, no la única, de las contribuciones para responder a la pregunta esencial. ¿Cómo ser anticapitalistas en el siglo XXI? Esa es la pregunta. Bien, la cuestión central es esta y nos equivocaríamos si planteáramos ahora un debate ideológico sobre marxismo sí o marxismo no. Eso no. Pretendo relacionar además mi discurso con el de Imanol y contribuir a enlazar ambos de esta forma. ¿Cómo hacer, cómo pasar de la economía que mata al anticapitalismo para la transición a una economía de la, voy a repetir mucho esta palabra, ecovida buena? La titulo 40 tesis para un debate. Por sentido común solo leeré algunas. Bien, y esto está organizado en torno a cuatro bloques. El primero es desde dónde plantear este diálogo, que es algo que ha propuesto Cristianismo y Justicia. No yo, este tema no lo he propuesto yo. Bien, vale. Bien, estamos en una nueva etapa del diálogo que necesita conocer las etapas anteriores. En España, el debate dialógico con el marxismo y el comunismo se inicia en 1949, a los diez años del final de la Guerra Civil. Y se hace a través de dos publicaciones de Guillermo Rovirosa, el promotor de la OAC, tituladas, el primero, el manifiesto comunitarista, ahí con el manifiesto comunista, el manifiesto comunitarista, en el año 49, y en el 51 publica El obrero en el mundo comunista, que fue reeditado en 1966 con el título Comunistas y Cristianos, con una introducción del entonces jesuita Antonio Marzal. Bueno, del 50 al final del siglo XX, tengo aquí escritas las etapas, pero me las voy a saltar, y vamos a entrar ya en el siglo XXI. Pues bien, en el siglo XXI, durante el pontificado del Papa Francisco, se ha iniciado un nuevo ciclo de este diálogo entre marxismo y cristianismo, marxistas, comunistas, cristianos y cristianas. El inicio tuvo lugar en una audiencia privada en otoño de 2014, en la que Francisco tuvo un encuentro, a iniciativa suya, con dos personas destacadas como militantes comunistas y con sólida formación marxista. Y las invitadas por el Papa fueron Luchana Castellina, dirigente y militante del Partido Comunista italiano, y cuando desapareció, de Rifondazione Comunista, y Alesis Tsipras, secretario general de Siriza y presidente del gobierno de Grecia. Y un libro que se ha publicado de estos diálogos, en la etapa está, un apretón de manos muy cordial, entre el Papa y Alesis Tsipras. También estuvo presente Frank Cronraith, del movimiento católico de Focolares. Bien, se han celebrado varios encuentros, que no los voy a contar ahora, entre otras cosas, una universidad de verano. Desde una perspectiva cristiana, creo que este diálogo se ha de plantear, y ha de partir del antagonismo establecido en los evangelios, entre el reinado del dinero y el reinado de Dios. Que es nuclear, en los evangelios. Es nuclear. Bien, el dinero es el Dios, con mayúsculas, todas las mayúsculas, D, I o S, del capitalismo. Y el principio existencial que articula la vida y las aspiraciones de la mayor parte de la población. Ante él, los dioses de las religiones son nada. Walter Benjamin tiene un texto muy interesante, el capitalismo como religión. Y yo suelo decir en mis clases que el capitalismo como religión es la única religión en la que nunca hay secularización. Hay secularización del cristianismo, hay secularización... Pero estos, en vez de secularizarse, cada vez tienen más creyentes y además practicantes. Y además practicantes. No se seculariza. Bien, también son muy importantes para este tema, desde dónde plantearse el diálogo, las prácticas y el pensamiento sobre los bienes en común, los bienes comunes y el bien común. Que aparecen en los hechos de los apóstoles, en los santos padres, en santo Tomás de Aquino, lo tengo en negrita, y en la moral y la teología cristianas. En las últimas décadas, diversas corrientes cristianas están planteando una fortísima crítica al capitalismo. Están desarrollando prácticas anticapitalistas y andan buscando otro modo de producción. Uno de sus fundamentos son los textos de Ignacio Yacuría, en los que critica la civilización capitalista y propone una civilización de la pobreza. También es significativa la acogida entre cristianos y cristianas anticapitalistas de los planteamientos de Davis Spiker, profesor en la jesuita Universidad Loyola de Chicago, contenidos en tres libros. Capitalismo o control obrero contra el capitalismo y más allá del capitalismo, publicado por la editorial jesuita Salterre. También, Cristianismo y Justicia publicó el cuaderno Democracia Económica de este autor. La perspectiva anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista y de justicia social, presente en ámbitos cristianos, es la que favorece el diálogo con Marx, con Gramsci y con los marxismos y los comunismos. El Papa Francisco ha centrado bien el tema de la búsqueda cristiana de una economía alternativa a la existente en Fratelli Tutti, concretamente en el número 127, en la que textualmente afirma Francisco. Se trata de otra lógica. Él está planteando por dónde se podría caminar. Se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar otra humanidad. Entonces, aquí hay una lógica. O sea, el capitalismo se ríe del modelo comunista de planificación. El capitalismo es todo planificación. Tiene una lógica férrea. Claro, lo que el Papa plantea es una cuestión muy de fondo. Tenemos que pensar otra lógica. Porque si no entramos en otra lógica, todo va a sonar a fantasía. Bien. También la amplia acogida de los planteamientos ecosociales del Papa Francisco por destacados intelectuales y dirigentes de la izquierda marxista pone también las bases para esta revitalización. Desde la llegada al pontificado del Papa Francisco, y yo he ido recogiendo en mis archivos todo lo que están escribiendo destacados intelectuales marxistas, destacados dirigentes y militantes políticos marxistas, comunistas. Claro, si hay desde la parte de la izquierda anticapitalista esta acogida, y es gente dura, es gente combativa, no solo que van regalando flores al papado, no han pisado una iglesia en su vida, salvo Naomi Klein, que la eligió el Papa para presentar, así como el Papa es cualquier cosa menos despistado. Invitó a Pepe Mújica, a Evo Morales, o sea, el Papa está con lo peor de cada casa. Pues está documentado, o sea, no me invento nada. El segundo bloque es, bueno, y por qué revitalizar el diálogo y la praxis con el marxismo. Marx, Gramsci y la tradición de los marxismos y los comunismos son una importante vía, no la única, subrayo, no la única, a tener en cuenta, tenerla en consideración, en la búsqueda cristiana de una transición al poscapitalismo desde la crítica y el rechazo al capitalismo sistémico. Hay quienes se basan de forma crítica y no dogmática en el pensamiento de Marx, de Gramsci y de sus herederos, porque constituyen hoy día uno de los pocos ámbitos que plantean la necesidad de la ruptura con el capitalismo. Y eso es lo que dice Rosana Rosanda, Luchana Castellina. La Rosana Rosanda es el icono europeo de las mujeres, una mujer fascinante, ¿no? Y le preguntaron hace mucho cuál es el personaje que le resulta más fascinante en Italia y en Europa. Roja, ¿eh? O sea, una roja, no sé si llegó a bautizar, yo creo que no. Y dijo, Jorge Bergoglio. Y dijo después, no dijo como el de vos, el ciudadano Bergoglio, dijo, perdón, el Papa Francisco. Yo dije, ostres, Pedrín, si la izquierda española que está absolutamente perdida en esto, como en tantas otras cosas, claro, está desteñida de total. ¿Por qué esas convergencias? ¿Por qué esas convergencias? Porque hoy la fuerza pública, la fuerza pública con mayor densidad anticapitalista a nivel internacional es el Papa Francisco. Tengo la documentación, tengo la documentación de quienes no son cristianos, son ateos y afirman lo que acabo de decir. Entonces, los anticapitalistas desde tradiciones y identidades diversas, es normal que converjamos. Bien, Marx realizó la más profunda crítica al capitalismo. Y muchas de sus contribuciones siguen siendo fundamentales y han de ser actualizadas para la construcción de una economía de la ecovida buena frente a una economía que mata. Y voy a presentar muy brevemente cuáles son las contribuciones de Marx que creo que hoy tenemos que recoger, pero especialmente revisarlas todo heréticamente, heterodoxamente. Yo siempre predigo, viva la heterodoxia, viva la herejía, porque eso es lo que nos vacuna contra los fundamentalismos y los dogmatismos. Ocho contribuciones. Primera, la explotación de la naturaleza y de los seres humanos como requisito obligatorio para el funcionamiento del capitalismo. Segunda, la división de clases, el antagonismo de clases y la lucha de clases. Tercera contribución, la teoría de la plusvalía. Cuarta, la filosofía de la alienación. Quinta, la perspectiva internacionalista. Sexta, la colectivización de la propiedad privada de los medios de producción. Séptima, una teoría revolucionaria para acabar con la opresión y la dominación de clase. Octava, el horizonte comunista de la triple reconciliación. De los seres humanos entre sí, de los seres humanos con la naturaleza y de los seres humanos consigo mismos. Una paradiña. El comunismo que se dice, esta gente violenta, la idea comunista es que cuando llega el comunismo habrá llegado la reconciliación. El marxismo es una teoría del conflicto, no para vivir en el conflicto, sino para alcanzar por primera vez en la historia, en la construcción del comunismo, una triple reconciliación. ¿Qué ha estado rescindida? Heterodoxa y heréticamente afirmo, desde mi quizá punto de vista equivocado, que hay que ir con Marx y con Gramsci y otros herederos, pero más allá de ellos. Es posible asumir el pensamiento y la perspectiva política y económica de Marx y de Gramsci y de otros sin necesidad de adoptar una identidad marxista total. Conviene pensar en la afirmación de José María Valverde, un destacado cristiano, uno de los intelectuales y además poeta, lo tenía todo, más importantes en España después de la guerra. Y José María Valverde, que era profundamente cristiano, dijo una frase, ya mayor, o relativamente mayor, me tuve que hacer comunista para poder seguir yendo a misa. Porque además era un cristiano de parroquia aquí en Barcelona. Bueno, y tercer bloque, ¿y con qué marxismo? Porque hay que tener en cuenta que no existe el marxismo, no existe el marxismo, sino los marxismos. Y algunos son complementarios, pero otros son antagónicos entre sí. Tampoco existe el comunismo, sino los comunismos, también contradictorios y antagónicos entre sí. Y sociológicamente no existe el cristianismo, eso no existe. Sociológicamente existen los cristianismos. Pues bien, hay marxismos rechazables. Yo soy antimarxista, ¿de qué? Y anticomunista, ¿de qué? Profundamente antimarxista, profundamente anticomunista, ¿de qué? De estos marxismos y de estos comunismos, ¿qué voy a decir? El marxismo-leninismo codificado en la Unión Soviética, que por cierto es el que más se ha extendido en el mundo. El marxismo estalinista, deudor de este. El marxismo cosmovisional. El marxismo autosuficiente. El marxismo científicista. El marxismo estructuralista y antihumanista. Me identifico con la propuesta de Manuel Sacristán y Francisco Fernández Güey, los dos intelectuales y militantes políticos más importantes que ha habido a lo largo de todo el siglo XX en España. Esto no es una afirmación mía, es una especie de consenso tenido. De un marxismo, el marxismo como identifico es ese marxismo de Sacristán y Fernández Güey, entendido ese marxismo como praxeología racional, no ideológica. Consiste mucho en que la izquierda no tiene que ser ideológica, propunan una izquierda no ideológica y movido por la pasión moral. Lo que lleva a una concepción de la política como ética de lo colectivo. Un marxismo laico, es decir, abierto a otras corrientes emancipadoras no estrictamente marxistas. Un marxismo consciente de sus límites y carencias. Un marxismo autocrítico. Un marxismo que declara, y esto es una cita textual de Fernández Güey, es difícil decir si el movimiento emancipador seguirá llamándose a sí mismo marxista en el futuro. Quizá el marxismo será una, pero no la única, ni tal vez la principal, de las tradiciones que entren a formar parte del movimiento emancipador. Esto lo escribió en un texto llamado Nuestro Marx, publicado mientras tanto en el año 83. En este sentido, Fernández Güey escribió lo siguiente en otro libro suyo, Marx a contracorriente. La izquierda socialista y transformadora del futuro podrá salir probablemente de un diálogo, que es lo que nos ocupa aquí hoy, entre la tradición que Marx inauguró, la tradición anarquista libertaria, la tradición cristiana herética de emancipación y la reconsideración autocrítica de la ciencia. Termino aquí la cita y sigue. Algunos tuvimos, Fernández Boyer ateo, algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para poder seguir siendo comunistas. Actualmente, el océano de Marx y de Gramsci y otros herederos, como Rosa Luxemburg, por ejemplo, ha desembocado en un río por vías que buscan desembocar en otro océano, el ecosocialismo. Yo creo que hoy ya no podemos hablar de marxismo-cristianismo, sino porque hay propios marxistas más lúcidas. Aquí ya no se trata de marxismo, se trata de ecosocialismo. Ese océano ha desembocado aquí. Hay continuidad y discontinuidad entre aquel, el marxismo, y éste. Por lo que respecta a la continuidad con el marxismo y el comunismo, ha sido fundamental la elaboración de un marxismo denominado marxismo ecológico y comunismo verde. Además de la obra de Manuel Sacristán, quien más está contribuyendo en este ámbito es el marxista japonés Koi Saito. Os recomiendo su obra El capital en la era del antropoceno, publicada en ediciones B. Él propugna un comunismo decreciantista. Comunismo es marxiano, el decrecimiento no es marxista. No es marxista, no es marxiano. Y finalmente, el cuarto bloque. ¿Para qué la revitalización del diálogo que ha sido propuesto por cristianismo y justicia? Yo no he traído este tema. Bien. Podemos afirmar actualmente que actualmente el centro del diálogo entre marxistas, cristianas y cristianas de la liberación, que no son marxistas, que no son marxistas, y cristianas y cristianos que son comunistas marxistas, tiene lugar en torno a una construcción de una ecología anticapitalista, ecofeminista e internacionalista. También este diálogo está relacionado con las siguientes cuestiones de tipo social. Curiosamente, son las intervenciones del Papa Francisco las que están influyendo en gran medida en la agenda del diálogo entre los tres actores que he señalado. Este hombre, ya me lo dijo un argentino al poco de llegar, franciscano era, dijo, este hombre, sobre todo, Rafael, lo que sabe muy bien es colocar mensajes. Es un artista la comunicación. Y este hombre está creando una agenda, tanto que hablaba ayer Manuel de agencia, está creando una agenda internacional. Este hombre ha acogido y ha estado con los cuatro, todos podrían, venerables, principales líderes religiosos de Oriente Medio. Ayer se reunió para ver qué hacen las iglesias. O sea, tiene una sensibilidad, en fin, siendo antipapista, me he convertido en papista, es una enfermedad que espero que se me pase. Bien, ¿y cuáles son esta agenda del diálogo? Bueno, primero, las migraciones. Las migraciones. Es significativo que uno de los interlocutores de Francisco sea Luca Casarini, muy destacado líder de la izquierda autónoma y desobediente en Italia, que en los últimos años ha centrado su acción en la defensa de los inmigrantes. Está muy interesado en el cristianismo porque afirma que las cristianas y cristianos están en primera línea en la solidaridad con los inmigrantes y el rechazo de las políticas migratorias en Italia. El Papa lo ha nombrado padre sinodal con voz y voto en el sínodo sobre la sinodalidad. La segunda cuestión después de las migraciones es techo, tierra y trabajo para todas las personas en el mundo. Son los ejes de los encuentros mundiales de movimientos populares convocados también por el Papa. Tercera, la oposición a las guerras y la construcción de paz. Cuarta, el internacionalismo y las desigualdades en el mundo. Quinta, el cuarto mundo de la exclusión social. Sexta, la cuestión, experiencias de economía social alternativa, banca ética, consumo responsable, etc., y elaboración de una transición económica al poscapitalismo. En este ámbito hay una apertura para aprender la nueva economía marxista y los nuevos planteamientos sociales y económicos elaborados por relevantes sectores cristianos. Séptima, la crítica de la democracia de baja intensidad y la construcción de una democracia económica, social, laboral y cultural. Para ello se requieren dos cosas, otra forma de hacer política y un cambio radical de los modelos de partido político. Esa es la agenda del diálogo que está teniendo lugar entre los sectores a los que hice referencia. Personalmente, considero que hay que abrir el diálogo a cuestiones prepolíticas y metapolíticas que son fundamentales para la cuestión central en la que nos estamos jugando todo, que es la cuestión antropológica. El centro está en cómo levantar una contraantropología frente a la antropología capitalista. El capitalismo tiene esa capacidad de configurar profundamente la psique y la antropología. El debate es antropológico, de fondo. Finalmente, dos requisitos para que haya coherencia en el diálogo desde la parte cristiana. Porque fijaos que el marxismo que me parece más presentable, autocrítico, no dogmático, laico, o sea, lo hemos pasado por un cedazo, porque ellos mismos han hecho la catarsis. Pero claro, cuando se va a dialogar hay que tener coherencia. Y yo creo que hay muchos requisitos, pero voy a centrar solo en dos. Primero, la Iglesia tiene que romper con el capitalismo en todos los niveles. Ha estado y está vinculado a él históricamente, por los siglos de los siglos y en la actualidad, por acción u omisión, salvo excepciones muy relevantes, empezando por Bartolomé de las Casas. Es curioso que uno de los mejores libros, después de Gustavo Gutiérrez, sobre Bartolomé de las Casas, la haya escrito un ateo comunista marxista como Francisco Fernández. Que está fascinado por Bartolomé de las Casas. Actualmente la Iglesia corre el peligro de instalarse en el filantrocapitalismo y en dar por bueno el capitalismo verde. Especialmente grave, lo digo con todo respeto, pero con modestia contundente, especialmente grave es su labor en el ámbito de las universidades católicas, como los jesuitas no tenéis unido, si es católicas, no compete esto que voy a decir, en las que se forma a los ejecutivos empresariales y financieros que se preparan para reproducir el capitalismo. Necesitamos una reconversión de estas universidades para que se dediquen a diseñar modelos y estrategias de transición al poscapitalismo ecologista. El segundo requisito es que constato que ha habido un desplazamiento del compromiso cristiano en el movimiento obrero y en los partidos políticos hacia el cuarto mundo. Y es que el solidarismo, es como yo identifico a los cristianos y cristianas más comprometidos con los últimos de la sociedad, el solidarismo y la atención a las víctimas del sistema capitalista es insuficiente y puede llegar a estar desviado si no se vincula con la dinámica política de las causas estructurales de la pobreza y del ecocidio. Y si no impulsa luchas sociales y políticas contra los victimarios que producen víctimas, ir de socorristas de las víctimas sin luchar contra quienes producen esas víctimas, al final es hacerle el juego a los victimarios. Y alabo, para mí son el rostro de Cristo a todos y a todas aquellas que estáis con los últimos de los últimos. Sois encarnación de Cristo, pero a Cristo lo crucificaron. No le dieron el premio Nobel de la caridad, ni de la solidaridad. No se la dieron. Una lectura de un evangelio desde la perspectiva del conflicto. Bueno, eso está. Y creo que además era de Salterre. Bien, el amor político, algo propugnado por el Papa Francisco, necesita mediaciones adecuadas como el ecosocialismo anticapitalista, entre otras. Es un quehacer urgente para reorientar la potente solidaridad practicada por numerosos grupos cristianos. Ojalá que el contenido del discurso de ayer de Imanol Zubero se convierta en sentido común en la Iglesia. Lo que os he presentado es solo un elemento, entre otros, que son distintos y quizá complementarios para la búsqueda cristiana incesante de mediaciones para construir una economía de covida frente a una economía que mata. Jesús de Nazaret nos dejó un mensaje religioso en un programa político y económico. Y le damos las gracias porque no creó una teocracia. Aquí lo importante no es el ecosocialismo, el marxismo, no. No, sino que los últimos, los humillados y ofendidos, ya paso de Marx a Dostoyevsky. Yo empecé con Marx y he terminado con Dostoyevsky. Humillados y ofendidos. Que los humillados y ofendidos de este mundo tengan lo que se dice en el Evangelio, vida en plenitud. Lo otro son mediaciones. Y para eso lo que tenemos que hacer, activar la lucha, una lucha combativa, una lucha militante del reinado de Dios contra el reinado del dinero. El reinado del dinero acabó con el reinado de Dios hace siglos. Hace siglos. Ese es el que reina. Pues bien, quizá no tengamos que construir el reinado de Dios, sino la república de Dios frente al reinado del dinero. Gracias y perdón, pero es que no tengo corrección posible. ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues lo primero de todo me gustaría agradecer a Cristianismo y Justicia por haberme invitado a estas sesiones, a esta mesa redonda, para reflexionar de forma conjunta sobre esta relación entre cristianismo y marxismo, entre cristianismo y comunismo, si se prefiere llamar así. Y personalmente agradecerle a Pau por haber contactado conmigo la vez que bajé aquí a Barcelona para la presentación de la edición en catalán de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin. Pues eso que me contactó, estoy más allá hablando. No querría empezar sin acordarme del pueblo palestino y de la población de Gaza que llevan semanas siendo bombardeados por las fuerzas de ocupación israelíes y cuando, pues no sé, leemos el evangelio, leemos textos así y vemos Jerusalén, textos así, es como imposible no acordarnos y quiero mandar desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad. El punto máximo de encuentro, de debates entre cristianismo y marxismo, pues Rafael ha hablado de 1949, pero como que se ha ido evolucionando y es en los años 60 cuando realmente es más prolífico el debate y echando como la vista atrás podemos ver que la situación del cristianismo en esa época podría ser algo similar a la situación que hay ahora, ¿no? con un papá progresista como podía ser Juan XXIII y ahora Francisco. Pero la situación del comunismo es bastante diferente. Estamos en un contexto pues de derrota de todas las experiencias comunistas y como una especie de fin de ciclo realmente y creo que esta diferencia también puede ser interesante. En esta breve exposición quiero centrarme especialmente en los evangelios y en las ideas que allí están contenidas, pues que luego serán bastante influyentes y tendrán una importancia central en la teoría y práctica revolucionaria del comunismo. Decía Porfirio Miranda que para estudiar la relación entre cristianismo y marxismo como que no era necesario, no hacía falta ir como buscando todos los paralelismos, ¿no? Entre la Biblia y las citas de Marx y las ideas de Marx, que obviamente hay paralelismos, sino que simplemente bastaba con entender la Biblia. Esto lo dice en su libro Marx y la Biblia, editado por Sígueme en 1972, en la página 16. Realmente yo creo que ya desde el Antiguo Testamento podemos encontrar ya la figura de Yahvé como una fuerza que irrumpe en la historia y que tiene como objetivo castigar a los opresores y liberar a los oprimidos, pero yo creo que es en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, donde más relaciones podemos encontrar entre cristianismo y lo que posteriormente será el comunismo, sobre todo con esta primera generación de cristianos, este cristianismo primitivo. Cuando hablamos de cristianismo, también, entre otras cosas, nos estamos refiriendo a todo un proyecto político que está fondeando detrás de las propias prácticas religiosas, ¿no? A todo un proyecto político que en absoluto ha sido unitario, que en absoluto ha sido unívoco, sino que ha tenido siempre ramificaciones y distintas interpretaciones y también estamos hablando de toda una teología política contra el poder terrenal establecido en la época de estos cristianos contra el poder del César y es como todo un sistema que ha ido evolucionando, ha ido adaptándose, ha ido sobreviviendo a lo largo de 20 siglos. Y me gustaría, por tanto, enumerar y ir desarrollando una serie de rasgos que están presentes en los evangelios, como he dicho, y el primer rasgo que me gustaría destacar es la materialidad de los evangelios. Su continuo desafío, pues, a todas las leyes de la pureza de la Torá, ¿no? Lo de comer con manos inmundas, todo este tipo de oraciones. Y también contra el dualismo cosmológico griego. Es decir, el dualismo cosmológico que entiende que existe un mundo sublunar, totalmente corruptible, imperfecto, y que luego existe un mundo superlunar, pues, que tiene movimiento perfecto, regular, que es incorruptible, y como esa disociación que no puede haber relación entre ambas. Cuando la Biblia dice que Dios se hace carne, y además que se hace carne en un portal, ¿no? Entre suciedad, entre heces de animales, todo esto, eso realmente es como un misil que se lanza contra la cabeza del mundo griego, que es totalmente incomprensible para la forma de entender que tenían los griegos, porque es como eso, es como atravesar el mundo supralunar y llegar al mundo sublunar. Y esto yo creo que fue tan fuerte que realmente, pues, después la Iglesia fue matizando toda esta forma de entenderlo. Recordemos, por ejemplo, a Galileo, ¿no? Galileo, por ejemplo, es condenado no por su elecentrismo, sino por construir un telescopio y descubrir manchas en el Sol. Es decir, por descubrir que realmente el material del Sol era el mismo material que el de la Tierra, que no había como un corte de éter, sino que realmente, pues, que las estrellas también eran piedras, por así decirlo, ¿no? También, si, por ejemplo, hablamos de la idea del reino de Dios en el cristianismo, en este primer cristianismo, el reino de Dios no se trata de un ámbito separado del mundo, ¿no? Un ámbito al que, pues, después de la muerte, si has llevado una vida justa, pues, accedes y es como el ámbito de la salvación, sino que realmente el reino de Dios, para estos primeros cristianos, es un reino que debe instaurarse en la propia Tierra. El Padre Nuestro, por ejemplo, no dice, llévanos a tu reino. El Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Y yo creo que también esta materialidad de los evangelios está muy presente en la idea de los milagros de los evangelios. Que muchísima, buena parte de los evangelios se hable sobre los milagros, yo creo que es como una muestra perfecta de esta materialidad de los evangelios, porque los milagros realmente, para Jesús, consiste en devolver a los cuerpos enfermos la paridad con el resto de cuerpos. Es decir, luchar contra el dolor y luchar contra la injusticia y contra la desigualdad entre los cuerpos. Cuando Jesucristo hace milagros, no los hace en ningún caso por, como una vía de legitimación, es decir, pues, para demostrar que es el Hijo de Dios. No, siempre los hace por compasión. Y esto se ve muy bien en que a los enfermos sanados les está pidiendo constantemente, no hables de ello, no hables de lo que acaba de ocurrir, sino que únicamente, pues, como que pase desapercibido. Otro rasgo que quiero destacar de los propios evangelios es el de la inversión del mundo. La Biblia, entre otras muchísimas cosas, es un continuo llamamiento a terminar con las injusticias y a terminar con la explotación en el mundo. Hay tantas, tantísimas referencias en ambos testamentos a una toma de partido totalmente inequívoca y clara a favor de los oprimidos, a favor de los pobres, que cuando la Biblia siempre habla de pobres se le une como el sintagma de justos, es como inseparable la pobreza y la justicia. Y siempre que habla de pobres habla en oposición a los ricos, a los injustos, que es el término de resign en la Biblia. Y digo que hay tantísimas referencias a esta toma de partido que sería totalmente imposible sostener lo contrario sin distorsionar absolutamente todos los textos. Porfirio Miranda, que antes he hablado de él, llega a contar solo en los salmos 57 veces en los que se da esta contraposición entre ricos y pobres. Y el hecho, que esto es muy interesante, el hecho de que se dé siempre como contraposición, ricos-pobres, significa que no se trata de una condena abstracta y moralista de la riqueza, sino que realmente la condena es totalmente concreta y es una condena de la desigualdad, de la injusticia. También podemos mencionar el inicio del Evangelio de Lucas, seguramente nos haya venido a la cabeza, el Magnificat, que posiblemente podía ser como una versión de un canto celote, en el que dice Quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1, 52 Aquí podemos ver otra vez cómo está contraponiendo poderosos contra humildes, hambrientos contra ricos. O también podemos hablar de la idea de predicar el jubileo, el jubileo, el año agradable del Señor, que es Lucas 4, 18. Y aquí predicar el jubileo es exactamente lo mismo que predicar la redistribución de la riqueza, la libertad de los cautivos, también dirá la Biblia, y la economía del sabbath. ¿Qué significa la economía del sabbath? Pues que el mundo realmente es un lugar de abundancia, un lugar en el que no hay escasez, pero es precisamente la codicia y la acumulación lo que causa esta pobreza, lo que causa el hambre, lo que causa la injusticia, lo que causa la desigualdad. Santo Tomás, que antes ha hablado Rafael sobre él, hablará también de procurare et dispensare, es decir, cuidar y distribuir, como algo contrapuesto al término de cumulare, de acumular, ¿no? Y aquí yo creo que toma mucha importancia también el concepto de la limosna, la limosna que en la Biblia no se ve como meramente asistencialismo, como una ayuda a los pobres, como si fuera como funcionan ahora mismo las ONGs, por ejemplo, sino que para la Biblia la limosna se considera como un acto de justicia, como un acto de reparación. Ambrosio de Milán, por ejemplo, dirá que cuando estamos dando limosna no le regalamos al pobre una parte de lo que es nuestro, le estamos devolviendo algo de lo que es suyo, como esta idea de corregir una injusticia a través de la limosna. Y esto yo creo que también va relacionado con otra idea netamente comunista que podemos encontrar en los hechos de los apóstoles, que es la abolición de la propiedad privada, la abolición de la propiedad privada como injusticia, y el reparto de la riqueza en base únicamente a las necesidades que se tenga. Cito Hechos 2.45 Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De nuevo aquí no se trata de una condena abstracta de la riqueza o de que exista una moralidad intrínseca en el centro de la pobreza, sino siempre de la relación entre ambas. Y la forma de superarlo a través del reparto, según las necesidades de cada uno. Esta idea luego la tomará el dirigente obrero Luis Blanc y posteriormente, por supuesto, Karl Marx, quien afirmará que la máxima del comunismo, de este reino de la libertad, es de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Otro rasgo que me parece muy importante, que también se ha hablado, ya ha hablado Rafael sobre él, es el carácter internacionalista del cristianismo. El mensaje de liberación del cristianismo no se dirige únicamente al pueblo de Israel, se dirige, insiste en ser como un mensaje dirigido a todos los pueblos, Lucas 2.31, o a todas las naciones, Mateo 28.19. Es decir, un mensaje para judíos, para romanos, para tesalonicenses, para gentiles, para cualquier pueblo. Y la tarea, por tanto, del cristianismo, que el cristianismo toma como suya, es la de fundar un pueblo universal. Y quien más esfuerzo dedicará a esta tarea, obviamente, será Pablo de Tarso, San Pablo, quien se asignará a sí mismo la misión de tratar de salvar y de convertir al mayor número de personas y de pueblos posibles. Con sus cartas, Pablo lo que hace es universalizar el cristianismo. Lo convierte, como digo, en una teoría de la liberación para todos los pueblos del mundo. Y por ello, el filósofo marxista Antonio Gramsci dirá, muchos años después, que se debería hablar con justicia de un cristianismo guión paulismo, haciendo como un paralelismo entre marxismo y leninismo. Y Pablo lo que hace realmente es extender el mensaje del cristianismo, el mensaje de amar al prójimo, ya sea este amigo, enemigo, judío o gentil. Y lo hace, yo creo, guiado por la conciencia de que el fin de los tiempos está cerca, que queda poco tiempo y que la misión de salvar a todo el mundo tiene que adelantarse todo lo posible antes de la llegada del fin del mundo. también me gustaría dar un par de pinceladas sobre esta conciencia del fin del mundo y cómo se relaciona con con el hecho que tiene, bueno, con la forma que tiene el cristianismo de tejer relaciones y de sobrevivir realmente con el poder establecido, dentro del poder establecido del imperio romano. Si leemos los evangelios veremos que hay como una especie de aura oculta, como de misterio, de pasar desapercibidos, de que no se hable de determinadas cosas, de limar tensiones incluso también. La carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, en esta carta como que Pablo insta a cumplir la ley romana pese al profundo desprecio que le tiene Pablo a la ley romana por haber crucificado obviamente a su maestro, pero parece que si leemos esta carta es como cumplir la ley, no organicéis muchos desórdenes, por ejemplo, en la huelga de los tesalonicenses que intentan como hacer una huelga porque, claro, va a llegar el reino de Dios y dicen pues para qué vamos a seguir trabajando, para qué vamos a seguir produciendo, vamos a ponernos en huelga hasta que llegue el reino de Dios y Pablo le dice no os precipitéis, todavía no sabemos cuándo va a ser el reino de Dios, hay señales obviamente, pero no podéis dejar de trabajar sin más, tenéis que seguir pues eso, viviendo dentro del imperio romano, dentro del orden social establecido, preparaos y ya cuando llegue el reino de Dios pues ya ajustaremos cuentas con todos los opresores, ¿no? Es un poco como el mensaje. O también, por ejemplo, Jesús, cuando está constantemente utilizando parábolas como una especie de decir sin decir, ¿no? como esquivando realmente trampas, yo creo que se pasa casi todo el evangelio esquivando las trampas de sus enemigos, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, es justo pagar impuestos y dice, dadle al César lo que es del César, ¿no? Porque realmente en las monedas está la cara del César así que yo no quiero saber nada de esto. O cuando le dicen con qué poder haces tus milagros y dice, ¿y con qué poder lo hacía Juan el Bautista, ¿no? Que es, dice, pues si el que le da la fuerza, el que le da ese poder es Dios, realmente estáis atacando a Dios y si son los hombres pues realmente el pueblo es temible para el imperio, ¿no? Y como que se niega también a contestar con qué autoridad hace sus milagros. Y esto yo creo que también entronca directamente con que en el Evangelio la ausencia que hay, ¿no? Comparado con otros textos religiosos, la ausencia de indicaciones de cómo vivir el día a día, ¿no? De los cristianos y esto yo creo que es precisamente por la conciencia, por esta conciencia de la inminencia del apocalipsis, ¿no? De pues sí, hacen indicaciones puntuales, pero no hay como toda una liturgia, Como toda una estructura de hay que vivir de esta forma, hay que... Porque realmente esta conciencia de estos primeros cristianos lo marcaba todo, ¿no? La conciencia de estar como viviendo en el final de los tiempos. Rafael ha usado antes una metáfora futbolística de la paradinha, pues la metáfora de estar viviendo como en el tiempo de descuento, ¿no? en los minutos añadidos antes de que termine el partido. Y hay un libro sobre esto que me parece increíble de Giorgio Agamben que se llama El tiempo que resta, que es como una interpretación de de las cartas de Pablo a los romanos que es increíble, que lo recomiendo muchísimo. Al final, después de todo, la consigna que da Jesús a los suyos es velad en Lucas 21-36, ¿no? Es decir, juntad al máximo número de seguidores, salvad al máximo número de pueblos y preparad, preparaos, preparaos para la llegada, la llegada del apocalipsis, preparaos para el regreso del Mesías y preparaos finalmente para el fin de la sociedad de clases. Y mientras tanto, en el tiempo, en este tiempo de descuento, Jesús a lo que insta es a evitar el derramamiento de sangre, a limar tensiones con el viejo mundo. Recordemos Mateo 9-13 cuando dice misericordia, quiero, no sacrificio. Es decir, no quiero que os sacrifiquéis, no quiero que derraméis sangre, sino únicamente esperar al final de los tiempos. Yo creo, ya para ir terminando, que el cristianismo y el comunismo realmente sí que tienen un mismo objetivo, que es el final de la sociedad de clases, el final de toda injusticia, pero creo que la vía para conseguirlo es distinta. En uno será mediante el escatón, mediante la irrupción de Dios en la historia y en el otro es mediante la lucha de clases, la constante sin final lucha de clases, digo sin final porque incluso en el comunismo siempre puede haber el peligro de que el viejo mundo renazca, entonces como que siempre hay que estar en guardia, obviamente adoptar otras formas pero siempre hay que tener constante esto, es lo que afirma Benjamin también del comunismo como la interrupción de la catástrofe, la interrupción de la barbarie, pero que realmente esta interrupción no tiene por qué ser eterna, puede resurgir y por eso siempre hay que estar en guardia. y por ello quiero anunciar una tesis que seguramente sea bastante polémica que ya lo escribí en mi texto que es que estos primeros cristianos, este cristianismo primitivo, su concepción de la historia se asemeja a la concepción de la historia de la segunda internacional y de Kalkowski, como entender la revolución o entender el final de los tiempos como algo que se impone de una forma totalmente inevitable e irresistible, como una especie de ley natural que al final no se puede evitar. Rosa Luxemburg afirmará de esta concepción de la historia de Kalkowski que se trata de una concepción rígida y fatalista del marxismo que consiste en aguardar a que la dialéctica histórica nos traiga sus frutos maduros. De alguna forma eso, entender que la fuerza de Dios o la fuerza de la historia con mayúsculas es algo suficiente por sí mismo. Y también creo que el shock que sufrieron estos primeros cristianos, estas primeras generaciones de cristianos cuando murieron y vieron que el mundo seguía, que no había llegado el fin de los tiempos. Pablo, por ejemplo, hay fragmentos que parece que cree que va a vivir el fin de los tiempos. Todas estas generaciones que van pasando y van muriendo sin ver este fin de los tiempos, este fin de las injusticias, creo que se puede asemejar muy bien al shock que sufrieron los comunistas alemanes en los años 30 del siglo pasado cuando creían estar nadando a favor de la corriente histórica y veían el comunismo como algo totalmente irresistible y vaticinaban su victoria final y se encontraron de bruces contra el fascismo con la irrupción y la victoria de la reacción fascista y de y de todo este todo este esta forma de vida y con esto no quiero decir que todo cristiano siempre crea o haya creído que el reino de Dios vaya a venir por sí solo que vaya a venir sin ayuda el cristianismo yo creo que siempre ha tenido como dos vertientes dos polos que sería por un lado el polo apocalíptico y por otro lado el polo constantiniano por un lado el polo revolucionario de la acción revolucionaria y por otro lado el polo de la supervivencia en el viejo mundo de la integración en un orden social establecido y quiero terminar ya con una cita del filósofo francés Gilbert Murray que en cristianismo prohibitivo y moderno afirma cuando prevalece la conciencia del pecado el estado constantiniano aparece como una ordenación provisional pero providencialmente legítima para gobernar a los hombres incapaces de libertad el estado se vuelve en algo se vuelve algo tan fatal como el pecado mismo pero desde el momento en el que las masas populares toman conciencia de su fuerza y descubren la abertura de una acción posible se lanzan a inscribir el apocalipsis en la historia como hizo Thomas Muncher gracias aplausos muchísimas gracias aplausos aplausos muy bien tú impresionas pero la mira sobre todo por la edad me explico quiero decir que yo creo que tenemos futuro las nuevas generaciones saben mucho más que nosotros sabrán pueden saber más que nosotros sigue no tanto como eso no devoción solo no 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 hay que repartir los sentimientos las devociones son muy concretas admiraciones sí yo creo que ahora ahora cambiar el chip del disco duro porque yo voy por otra onda absolutamente o sea yo no hablaré de los evangelios yo no hablaré de la teología yo no hablaré de todo eso yo simplemente os hablaré primero Pau no tú perdonaré mai eso si porque o sea Pau no sé si es teísta deísta pero lo que sí que es es insistencialista porque insistió e insistió hasta que que estuve aquí bien yo les voy a hablar de lo que hace una cristiana de a pie así de fácil una cristiana con cierta edad 72 aquí dentro de poco y y como como ha ido ese camino como va y como lo vivimos así de fácil ¿no? fijaos yo parto de un punto de vista diferente creo creo del que han hecho los compañeros yo no estoy buscando como el cristianismo nos presenta reconoce que se acerca al comunismo sino que yo parto de como el comunismo se acerca o reconoce los valores cristianos ¿por qué? porque claro yo parto del cristianismo o sea mi acercamiento al comunismo es desde el cristianismo no es al revés y por tanto yo lo que busco cuando veo el comunismo es de aquí que hay que me pueda servir que me pueda ser útil que me pueda ayudar a seguir adelante con mi camino ¿no? yo siempre digo que el comunismo no es una religión el comunismo es un procedimiento es una manera de construir una manera de hacer y para mí el cristianismo es otra cosa para mí el cristianismo es la potencia de querer hacer es el deseo de querer transformar y son los valores con los que quiero con esta metodología transformar el mundo por tanto lo miro desde un punto de vista un poco un poco diferente me ha impresionado profundamente ya te había leído pero ahora te releeré porque hoy has dicho cosas que no están en el escrito me ha impresionado mucho como como ha desmenuzado nuestros evangelios que hemos leído tantas veces ¿no? vea de tú tantas veces que los hemos leído y pocas veces hemos llegado a tantas conclusiones ¿no? por eso sabia joven pero yo no me centré tanto en en mi vida cristiana no me han ayudado tanto los evangelios me han ayudado quizá porque era muy joven y muy tontita quizá porque nuestra lectura de los evangelios no era una no era una lectura libre no fue una lectura libre fue una lectura inducida porque quizá de la religiosidad insisto 72 años esto hay que ubicarlo históricamente si no nos entendemos quizá porque quizá no seguro porque la religiosidad que nos llegó fue la religiosidad del castigo fue la religiosidad del pecado fue la religiosidad no del perdón sino de vale porque el perdón es otra cosa sino de vale va sigue ¿no? tuvimos esa religiosidad yo creo que excesivamente basada en lo que para mí es la antidesis del cristianismo excesivamente basada en la pasión fijaos cuantos días en Semana Santa celebramos la pasión y solo uno la resurrección o sea una religiosidad del pecado una religiosidad de los diez mandamientos no 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 y no eso sí a Dios lo amas mucho y a tus padres también y los días de fiesta son festivos todo lo demás son nos 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 ¿no? el catecismo que yo que yo estudié que me emboricé porque mi generación os acordáis teníamos examen de catecismo o sea que era peor a veces que la tabla de multiplicar porque como te equivocaras del orden de los mensajes ibas muy mal ¿no? y yo creo que ese ha sido un gran error que muchas gentes hemos arrastrado durante mucho tiempo mucho tiempo hasta cuando yo creo que yo tuve una gran ventaja yo solo agradezco siempre y no sé si necesito que tú has leído lo decía yo me doy creo que fue un privilegio descubrir muy pronto la pobreza prontísimo yo no era de familia pobre más bien no yo no era de familia con necesidades más bien no pero por el cristianismo sin haber leído todavía los evangelios porque era muy jovencita me hicieron descubrir la pobreza aquello que le llamábamos catequesis ¿os acordáis? la catequesis entonces la catequesis te desplazaba a ese otro mundo donde si querías descubrías otras cosas y claro ahí en el descubrimiento de la pobreza quieras que no te surge la misericordia y te surge la compasión y en el solucionar esa compasión y esa misericordia puedes solucionarlo en ciertas lecturas de los evangelios siempre han habido ricos y siempre han habido pobres Dios es voluntad de Dios Dios lo ha querido así o puedes apoyarte refugiarte y buscar respuestas en para mí el ABC de mi fe que son las bienaventuranzas y aterrice en las bienaventuranzas y entonces las bienaventuranzas me hablaron de hambre y sed de justicia las bienaventuranzas me hablaron de misericordia y de caridad las bienaventuranzas me hablaron de humildad las bienaventuranzas me hablaron de acoger me hablaron de respetar me hablaron de dignificar las bienaventuranzas me hablaron es bonito porque bienaventuranza es lo que quiere decir realmente es bendición suprema y el otro término aún me gusta más felicidad exaltada yo soy bastante exaltada con lo que quiero decir que debo ser un poco bienaventurada porque si no no sería no sería esas bienaventuranzas que nos hablan de estar con el afligido de entender al afligido de esa compasión que es con pasión compasión de hacer nuestro el dolor de los otros de coparticipar del dolor de los otros esas bienaventuranzas de benditos los mansos los mansos yo me acuerdo muchas veces en nuestra vida militante nos decían tenéis que ser mansos como los corderos ser como los corderos cosa que aparece muchas veces en la religión que nos han transmitido ser como los corderos no 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 mansos mansos en las bienaventuranzas no quiere decir que seamos mansos como los corderos quiere decir otra cosa quiere decir que seamos mansos en el entendimiento como descubrí leyendo mucho mansos en el sentido de acoger mansos en el sentido de esa cualidad humana que nos hace saber y querer estar pendientes de los demás y con eso con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 me tiré a adentrarme en el comunismo valga decir que he leído muchos más textos marxistas que textos de teología ahora 72 años pienso que puedo empezar a hacer al contrario lo que pasa que para leer al marxismo tenía suficiente con las bienaventuranzas no necesitaba demasiadas más cosas y claro fue una lectura del marxismo profundamente crítica primero porque yo creo que no ha existido nunca el comunismo yo creo que han existido unas cosas unos intentos algo parecido que en un momento pretendía ser un comunismo pero que nunca fue un comunismo porque el comunismo si lo tuviéramos que concretar para mí sería primero la felicidad el mayor nivel de felicidad posible y distribuida de manera equitativa y segundo el eso el que tú has dicho antes que es la frase cada cual según sus necesidades y a cada cual según sus posibilidades significa significa proteger el mundo significa proteger la vida significa todo eso ¿qué me ayudó más del cristianismo para abordar el marxismo? me ayudó me ayudó Cristo obviamente yo a Cristo ni ni quiera Dios de llamarle hereje no, no yo creo que Cristo no es un hereje que igual lo puede ser yo creo que Cristo sobre todo es un hombre libre Cristo es libre es un hombre libre y porque es libre se opone y porque es libre desobedece y porque es libre no está atado a nada que le impida hacer aquello que él cree que debe hacer yo creo que Cristo es la figura de libertad más redonda que yo conozco entonces con esa figura de libertad adentrarte en el marxismo es complicado porque el marxismo fíjate con ocho bienaventurazas vas que chutas no con yo con ocho bienaventurazas vas que chutas y en cambio caray para entrar en el marxismo todo está arreglado todo está todo está muy escrito las familias están muy compactas entre ellas mismas las diferencias están estructuradas poco matizadas muchas veces porque descubrir diferencias a veces que se quieren buscar por ejemplo tú los has citado entre Gramsci o Rosa de Luxemburg son ganas son ganas son ganas son ganas si me dices entre Gramsci y Stalin de acuerdo pero no no es ese mundo que yo creo que lo sufrimos ahora es la religión del cientifismo de lo científico todo era científico todo había de ser científico hasta el amor había de ser científico ¿quiere alguien explicarme cómo es un amor científico? ¿me explico? la pasión o no existía o tenía que ser científica ¿no? el deseo aparte de ser burgués posiblemente el deseo o era científico o tu deseo era hacer la científica revolución comunista o no era eseo en cambio la libertad de Jesús nos dice que todo eso es que todo eso existe y además que lo podemos demostrar a estos cientifistas marxistas yo les puedo demostrar cuando hay amor yo les puedo demostrar y concretenme el deseo el deseo es algo que de vez en cuando siento como una fuerza es el maldito espíritu santo que también es un insistente que me da la pasión la fuerza para tirar adelante con esto con aquello eso es deseo ¿y qué es compasión? definame la compasión pues la compasión es eso hacer mío acercarme compartir hacer síntesis yo creo que yo me refiero más a esas bienaventuranzas que para mí posiblemente definen mucho más lo que era nuestra iglesia primitiva primigenia nuestra iglesia nuestra iglesia antes de un paso fatídico que dimos que dieron que hemos dado que fue que el pobre Constantino decidiera convertirse al cristianismo y entonces poner unir poder y poder unir poder y religión unir espíritu y capitalismo yo creo que ese ha sido uno de los pasos más grandes y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores gracias a Constantino uno de los grandes y después a la iglesia como tal tenemos una iglesia que tiene mucho de científica muy jerárquica muy recta muy distribuida con mucho poder con mucho tal yo callo tú obedeces tú mandas yo te castigo tú no te perdono o sea esa iglesia que es un mamotreto y que muchas veces ha hecho que muchos no creyentes incluso algunos creyentes confundieran a Dios con la iglesia y son dos cosas diferentes Dios es Dios fíjense yo voy por la vida y me ha ido muy bien hasta ahora hasta el momento con las bienaventuranzas y con la Santísima Trinidad esa es básica eso es algo básico Dios no hay discusión Dios Padre es el Padre no hay discusión es el ser es el todo es la verdad ¿qué verdad? la verdad que yo me creo es mi verdad el espíritu el espíritu es el que aprieta el que empuja el que dice adelante sí que puedes podrás cálzate tira es esa fuerza es ese ímpetu esa compasión que tiene conmigo el espíritu y luego está Cristo claro Cristo y permitirme la expresión es el colega Cristo es el colega Cristo está encarnado Cristo está aquí y Cristo aparece en un mundo que también se sorprende de muchas cosas porque la fe tiene mucho de sorpresa la fe es una sorpresa también definame sorpresa eso que me hace feliz y no sé muy bien por qué pero que está ahí en la que creo hay sorpresa y Cristo es ese compañero que viene que se enoja que se enfada que se pelea que discute que sorprende que se acerca que desobedece y desobedece hasta el punto hasta el punto de demostrar su máxima o una de sus para mí de sus más bellas acciones misericordiosas que es que hace de una prostituta una persona de su séquito que Dios encarnado ha hecho de una prostituta lo más tirado de la tierra una persona unida a su séquito eso es maravilloso eso es de una de una de una bondad espectacular espectacular ese Cristo que no solo desobedece esa moral estática punitiva sin perdón sino que nos proclama ella también tiene dignidad ella también tiene que tener amor ella también tiene que tener compasión ella también y eso es ya lo que nos hace super guays ella también es hija de Dios que es otra de las cosas que mis compañeros comunistas con intención de ser comunistas por lo que el comunismo yo creo que es como es que me voy soltando porque habéis dicho tantas cosas que tengo que ir soltando el comunismo es como el cristianismo estamos en vías de ser cristianos y cristianas estamos en vías de ser comunistas o de llegar al comunismo pero ni nosotros somos los cristianos que deberemos ser cuando acabemos que seremos seguro mejor cristianos ni los comunistas que hay es el comunismo que yo deseo y que espero que lo hagamos mejor en el momento que seamos capaces de construirlo pero a estos compañeros míos comunistas a veces cuando están muy desesperados y tal y me dicen claro es que perdón claro es que los creyentes tenéis mucha suerte porque siempre coño siempre tenéis a Dios yo digo tú también porque aunque tú no quieras eres hijo de Dios él se considera tu padre ala cállate me va muy bien me va muy bien se lo digo y entonces dice no pues mira no pues yo digo quizás sí no quizás sí no que es así que es eres hijo de Dios o sea que tú tranquilo tú tranquilo son esas cosas que tenemos que tener para ir por la vida y por eso os decía descubrir la pobreza leer las bienaventuranzas saber que tengo el Espíritu Santo que me empuja y que me aliente a Dios que me guía y Cristo que me acompaña lo único que me falta es el ángel de la guarda que en mi caso ha hecho horas extras muchísimas veces muchísimas veces eso soy tengo que agradecer un día me lo habrán de presentar personalmente porque realmente es un tipo encantador es un tipo tipo tipa topi ya no sabemos tipo tipa topi bueno esa espiritualidad que me acompaña yo creo que en el camino nuestro de cristiandad hemos descubierto otras cosas que yo de pequeña por ejemplo yo no sé ustedes pero yo era creyente muy creyente muy mea pilas de verdad pero me gustaba era feliz en ese mundo me crié en colegio de monjas y tuve la gran suerte que mi mamá es extranjera mi mamá no es del Estado español ni catalana es italiana entonces era una mamá más moderna más abierta más todo entonces tenía una compensación yo venía del cole y le decía mamá que me han dicho que esto es pecado y me decía tú a la monjita no le digas nada pero eso en casa lo puedes hacer tú tranquila vale solucionado solucionado no mamá mira que la monjita una vez volvimos con el dobladillo del uniforme descosido nos lo habían descosido la monjita porque era más corto que lo que tenía que ser iba por encima de la rodilla y las rodillas como muy bien saben los señores son pecaminosas las señoras no porque las tenemos y las llevamos siempre puestas entonces para nosotras eso no tiene y me acuerdo que llegamos a casa mi hermana Esther y yo con el dobladillo descosido entonces mi mamá rápidamente que tiene algo de ángel de la guarda me dijo ¿y qué ha pasado? ¿cómo venís con el dobladillo? las dos muy cabizbajas es que nos han dicho que no podemos ir con el dobladillo así porque esto es pecado eso se lo explico para que se den cuenta de la madre que tuve que tengo 94 años mi madre nos agarró por volandas como eso que te agarran por aquí a las dos nos llevó al colegio entró ella era profesora del colegio llamó a la hermana ahora la señora o ustedes le cosen el dobladillo a mis hijas y siguen yendo con el dobladillo como su madre dice que tienen que ir o me retiran yo iba al colegio del Inmaculado Corazón de María y teníamos a la entrada del colegio un enorme cuadro enorme de la Virgen subiendo con todos los querubines desnuditos todos los querubines a su alrededor entonces mi madre dijo amenaza santa o le cosen los dobladillos o retiran ese cuadro porque en ese cuadro se ven culitos se ven rodillas y se ven muchas cosas entonces si mis niñas no pueden enseñar las rodillas tampoco quiero que vean los culitos de los angelitos no les digo como acabo porque acabo con los dobladillos cosidos y a partir de aquel día mi hermana y yo nos fijamos en que se veían culitos porque claro hasta aquel momento eran angelitos pero resulta que no que eran angelitos con culitos no esto estuvo estuvo muy bien yo creo que que eso es parte de lo que ese tipo de contradicciones que hemos ido viviendo que hemos ido afrontando me ha hecho bien me ha hecho crecer por ejemplo el tema del pecado ¿no? puñeta el pecado resulta que cosas que eran pecado cuando yo era pequeña ahora que no soy tan pequeña ya no son pecado y lo dice la misma iglesia o sea que algo algo habremos de cuestionarnos respecto al pecado a qué es pecado y qué no es pecado ¿no? el otro problema gordísimo era el de las tentaciones las tentaciones yo me acuerdo de confesarme demasiado asiduamente de las tentaciones hasta que hasta que con la UAC un día leyendo y profundizando en el Padre nuestro reflexionamos en aquella frase que decía y no nos dejes caer en las tentaciones no no nos dejes tener no no nos dejes tener tentaciones no nos dejes caer ¿por qué? porque la tentación es humana la tentación está en el mundo la tentación está en nuestro entorno por tanto tener tentaciones es normal lo que es bueno es no caer en ellas pero tenerla así pero es que nosotros ya nos dolíamos y nos fustigábamos cuando tenías la tentación no cuando caías en ella con lo cual era un dolor absurdo era una penitencia tremendamente cutre o sea no tenía ningún sentido divino ese sufrimiento eso yo creo que fue otro de los descubrimientos grandes que me animó y me dijo adelante con las tentaciones y cuantas más mejor que yo las controlo las domino aquí y me gano el cielo el otro problema que fuimos descubriendo desde esa religiosidad pequeña de pequeña y que me ha ayudado mucho es el el Jesús la creencia estilo corte inglés estilo corte inglés Jesús dame Jesús quiero Jesús necesito Jesús por qué esa fe de pedir esa fe que como que teníamos que pedir teníamos que ser o hacer ver que éramos buenos porque si no el jefe del corte inglés no nos daba la motocicleta esa creencia materializada de Dios esa creencia individualizada de Dios porque era un Dios a mi medida era un Dios a la carta la creencia a la carta yo creo esto yo creo a ello pido esto pido aquello en lugar de haber entendido yo creo la profundidad para menos para mí del creer en Dios fíjate eso me pareció muy bonito cuando lo descubrí de vez en cuando también leo cosas interesantes como las que leis vosotros pero creer viene de credere ah que bien esto lo sé y credere está compuesto de kert que quiere decir corazón y det que quiere decir dar y entregar entonces creer creer en Dios creer en Jesús creer es entregar el corazón más claro agua es entregar el corazón ¿a qué? a la justicia para seguir para tener para compartir el hambre y la sed de justicia de las venterazas para ser humildes para ser mansos y ser capaces de acoger a todo lo que podamos acoger para todas esas cosas que poco se nos contó cuando éramos más jóvenes y más pequeños poco nos contó de eso el catecismo teníamos que ser buenos ah y además una creencia con 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 pago o sea no debíamos ser buenos porque la bondad es buena en sí misma sino que teníamos que ser buenos para ganarnos el reino de Dios o sea otra vez un mercado otra vez un mercado voy a ser bueno voy a ir a misa los domingos voy a estar que me vea todo el mundo en misa voy a comulgar bien porque si no no me ganaré el reino de los cielos cuando las bienaventuranzas nos dicen que el reino de los cielos lo tenemos acá lo tenemos aquí tenemos el reino del cielo con sus tentaciones con sus lloros con sus injusticias con todo eso y con lo cual aquí aquí es donde hemos de construir y poner en práctica todas esas bienaventuranzas y todas esas soluciones bellísimas de bondad y de amor con nuestra gente y otro tema que me interesa mucho y que a mí me ha ayudado muchísimo a seguir adelante es la libertad la libertad ¿por qué? porque la libertad cristiana nos permite me permite me ha permitido desarrollar tres grandes facetas que tengo que mejorar mucho me queda mucho pero que intento tenerla siempre presente en mi andar por esos mundos complicados porque hay que ser ecologista las peleas con los ecologistas tremendísimas no hay que ser feministas no hay feminismo hay feminismos como cristianismos como comunismos como ecologismos todo están aquellas verdades tan claras que teníamos en aquellos momentos aquellas verdades yo soy de la generación que nos hemos hemos crecido con verdades totales con verdades totales y ahora estoy viviendo por primera vez en mi vida claro por primera vez en mi vida en un nivel de desconcierto espectacular nunca habíamos tenido tanto desconcierto ni como cristiana ni como marxista como comunista el desconcierto porque todo cambia todo es diferente aparecen nuevas cosas Cristo está preocupadísimo de qué hacer con todo el tema de los feminismos ahora qué hacer con todo el tema de las migraciones qué hacer incluso todo el tema con las injusticias con las violencias porque estamos en un momento en que todo vuelve a reconfigurarse entonces yo siempre digo mira para ir por este mundo hay tres cosas que sí que son inamovibles inamovibles la compañía indiscutible pero luego tres valores que hay que tener claros la gratuidad hacer bien gratuitamente no hacer bien tipo corte inglés voy a hacer bien porque me van a dar el cielo mi parcela será más grande que la tuya la mía tendrá flores la tuya no porque yo soy de más buena esas cosas no sé ustedes pero yo de pequeña en el colegio del corazón de María lo discutíamos con las compañeras yo tendré más parte tú menos porque era un cristianismo competitivo además a ver quién es más bueno a ver quién es bueno no a ver quién es más bueno a ver quién es más cristiano no no se trata de ser más se trata simplemente de ser entonces gratuidad altruismo altruismo o sea el bien es bien en sí mismo el bien no 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 puede esperar recompensa no puede esperar regalo no puede esperar ni tan siquiera reconocimiento gratuidad altruismo y generosidad y yo creo que estos tres valores hoy son revolucionarios son auténticamente revolucionarios no sé Marx si lo aceptaría pero revolucionarios si lo son porque vivimos en un mundo donde no hay gratuidad no hay generosidad y no hay altruismo por tanto y con esto acabo porque tenemos que ir todos a comer y todas en mi vida cristiana en mi mundo de movimientos y en mi mundo de antimilitarismo de la OTA de los insumisos de los objetores de las violencias de los ejércitos del cuarto mundo y eso quiero acabar diciendo eso una de las cosas que demuestra la libertad la generosidad y el altruismo de muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianos es que seguimos siendo aquellos que estamos trabajando en los sitios donde nadie quiere estar y eso para mí es un orgullo y cuando muchos de mis amigos que se dicen ateos pero no son ateos porque son marxistas muy marxistas entonces el marxismo es una creencia ¿no? entregan su corazón a eso pues mira que le vamos a hacer lo entregan ¿no? pero ¿quién trabaja con las prostitutas? las organizaciones cristianas ¿quién ha trabajado con las organizaciones en su inicio con las organizaciones donde habían personas que padecían SIDA? organizaciones cristianas ¿quién trabajamos en las cárceles con los presos comunes y las presas comunes? ¿quiénes denunciamos el maltrato en las cárceles? ¿quiénes exigimos a la consellera de justicia las barbaridades que hacen las organizaciones cristianas mayoritariamente cristianas? ¿quién está trabajando con los migrantes? con el migrante en el sentido de hacer nuestra su pena de hacer nuestra su desgracia de hacer nuestro su deseo de hacer nuestras sus aspiraciones organizaciones cristianas y eso y evidentemente tenemos cristianísimos en el feminismo en los sindicatos en los partidos en el ecologismo en todas partes en todas partes estamos menos de lo que quisiéramos pero posiblemente más de lo que quieren los demás y eso pues también es una sí posiblemente más de lo que quieren porque hemos demostrado yo creo que estamos demostrando y la sala lo demuestra salvo algunas excepciones excepciones que una vez te lo crees una vez entregas el corazón una vez optas por la gratuidad el altruismo y la generosidad nos convertimos en incombustibles con tentaciones con uno que otro pecado pero eso ya luego hablas y dices Cristo no había de otra ¿qué le vamos a hacer? o sea no, no, no sí porque también vivimos el perdón el perdón de la confesión lo vivimos con una tragedia con una tragedia griega o sea en la confesión para mí para los de a pie sentarte allí y decirle Manel cada uno tiene su Pepito su Antonio Manel no hay mira ha pasado tú y pues y cómo ha sido eso mira ha sido así estaba así yo tenía un mal día aquello y tal bueno va ves 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 ala sigue sigue ya está y si quieres rezar 300 Ave Marías la rezas pero mejor que hagas 300 reuniones con los inmigrantes o mejor que hagas 12 acogimientos a 12 prostitutas que tienen necesidad de hablar y ya está y a eso lo intercambias por las 30 Ave Marías y los cuatro padres nuestros y yo creo que incluso eso si no fuéramos altruistas cotizaría más en el cielo gracias a los tres pues vuestras exposiciones es bastante increíble que desde planos tan diferentes de la realidad podamos acercarnos igualmente a este diálogo gracias a todos gracias a todos gracias a todos